que bien el Cristo Redentor se viste de médico. Con esto, la Iglesia Católica de Brasil rinde un homenaje a todo el personal sanitario, al de todo el mundo que lucha por salvar a miles de pacientes de COVID-19. Con este espectáculo de luces, dieron identidad a muchos de estos guerreros que combaten la pandemia. Si les digo que México es el único país, el único en el mundo, en donde estamos agrediendo a los doctores. Increíble, increíble. Desde la figura de 38 metros de altura, a este Cristo del Corcovado, allá en Brasil, el mensaje es de esperanza, de respeto y de agradecimiento para la comunidad médica de todo el planeta. Yo soy Uri Díaz Sierra, y hoy 13 de abril, esta, justamente esta, es la imagen del día, que debería también ser la imagen de México, y está siendo completamente la contraria, ¿eh? Ahí se las dejo. Así abrimos esta emisión de Imagen Noticias. ¡Gracias!